La propuesta de Amblin, The House With A Clock In Its Walls, de Ellie Roth, es la principal novedad del fin de semana en la cartelera estadounidense. El filme, que según las predicciones se hará con el número uno de la taquilla reemplazando a Sia de Predator, está basado en la novela homónima de John Belairz y sigue los pasos de Lewis, un huérfano que se muda a la misteriosa mansión de su extravagante tío Jonathan. Junto a su no menos singular vecina Florence, formarán un trío que, recurriendo a habilidades sobrenaturales, tratará de frenar el fin del mundo. La otra gran propuesta es el drama Life Itself, de Dan Fogelman, con un reparto formado por Oscar Isaac, Olivia Wilde, Antonio Banderas, Annette Bening, Mandy Padinkin, Sergio Pérez Mencheta y Laia Acosta. La historia gira en torno a Abby, una estudiante neoyorquina y su novio Will, que tienen una relación marcada por la tragedia con repercusiones que se extienden a lo largo del tiempo y diferentes continentes. También llegan a las salas la cinta Assassination Nation y el documental Fahrenheit 11-9. Assassination Nation de Sam Levinson es una sátira en la que un grupo de adolescentes con gran destreza en el uso de armas debe salvar el pueblo de Salem después de que un pirateo informático sacara a la luz todos los trapos sucios de la localidad. El elenco incluye a Odessa Young, Harry Neff, Suki Waterhouse y Abra. Por su parte, Fahrenheit 11-9 de Michael Moore es un documental crítico sobre la presidencia de Donald Trump. El título de la obra es una referencia al día después de la victoria de Trump en las elecciones de 2016 y a uno de sus trabajos más famosos tras las cámaras para Hey, Night 11. ¡Suscríbete al canal!